Emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su podcast, ingeniosamente llamado Los Emprendeduros, con el único, el inigualable, el fenomenal Rodrigo Pérez Navarro. No, no es cierto. Y el grandísimo, inigualable, contundente, sorprendente y criptorreferente Alejandro Salomón. Ya se quedó, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Está bueno. Lo aprecio. Y obviamente con el inigualable, el siempre bien portado Sergio Chávez, el inmaculado, el genio detrás de los teclados. Les traemos este podcast de Los Emprendeduros, le platicamos negocios, economía mundial, la balanza. No, no es cierto. Platicamos un poco de varios temas y el día de hoy tenemos tres temas muy interesantes de qué platicar. Vamos a empezar con Volkswagen lanzando su IPO de Porsche. Por fin, esto es algo que me tiene muy emocionado por varias partes, ahorita lo platicaremos. También vamos a platicar de otra de mis pasiones, California. Todas sus pendejadas. Es increíble, pero... Por eso ya no vivo ahí. Ah, perdón, Rosy, me olvida que estás de vuelta en California. Lo siento. Sí, caray. Lo siento. Aquí sufriéndola, aquí sufriéndola. Es increíble. Ahorita platicamos de cómo estás sufriéndola. Ajá. Y también vamos a platicar del Salvador detrás de un año, después de un año de su experimento con Bitcoin. ¿Dónde están parados? ¿Cómo se ve la cosa? ¿Y a dónde va? Empecemos desde el principio. El principio empieza así. Vayan a mezcalaleron.com. Mezcalaleron.com. 20% de descuento. Vayan a Mercado Libre, a Amazon y 15% de descuento. Solo escriban mezcalaleron. Les vamos a dejar los links aquí abajo para que disfruten del néctar, del elixir de los dioses en fiestas parters. Si están en Estados Unidos, vayan a Total Wine. Por favor, dense una vuelta a las tiendas. Estamos en toda California. Y también en mezcalaleron.com les mandamos a todo el país, señores, para que disfruten de estas patrias. Y en Panamá también estamos. Correcto. En Panamá también estamos. Está en Foodie Market y en muchísimos restaurantes ya del Casco Viejo en la Ciudad de Panamá. O sea, chequen el feed de Instagram de Mezcalaleron y ahí van a ver todos los lugares que ya están en Panamá. Y empezamos a exportar a más lugares. Así que Mezcalaleron con el crecimiento como Minepe. Excelentes noticias. Ahora, platiquemos otra buena noticia. Volkswagen está a punto de lanzar el IPO de Porsche. Platícanos de ello. Y ahorita platiquemos un par de historias internas. Sí. ¿Te acuerdas? Desde febrero Volkswagen había anunciado una posible oferta inicial de Porsche. Y sí lo platicamos en su momento, pero era bastante dudoso que lo hicieran. Ahora ya es bastante certero. Ya lo anunciaron oficialmente. Después de la guerra de Ucrania que empezó en febrero igual, la gente estaba bastante emocionada por esta oferta inicial. Pero realmente le pusieron un alto a esa oferta inicial porque empezó una incertidumbre tremenda en los mercados. Entonces fue como un paso atrás a decir, ok, si es buen momento para hacerlo, no es buen momento. Vamos a ver cuándo lo hacemos. Y finalmente ya lo están haciendo. Volkswagen va a estar vendiendo 12.5% de las acciones de Porsche, recaudando cerca de 10.600 millones de dólares. Esto valúa Porsche en 85 mil millones de dólares. Aparte, planean vender otro 12.5% paulatinamente después de la oferta inicial para quedarse en total un 75% de la empresa, siendo completamente dueños y postores. Lo interesante es cómo van a estar operando, porque ahora al ser una empresa privada ya, o sea, pública, van a tener que tener su propio board, su propia operación, sus propios libros, su propio todo. Ya no van a poder estar compartiendo costos con Volkswagen de esa manera que lo hacen. Aunque al tener 75% de las acciones, muy probable van a poder seguir haciendo lo que quieran. Pero igual tienen que hacer reportes de ingresos separados, tienen que hacer muchas cosas distintas, lo cual sí le agrega un poco de costo adicional. Pero honestamente, cuando estás valuado en 85 mil millones de dólares, ese costo es negligente. Entonces, dicen que lo van a hacer, perdón, le pegué a mi computadora. Dicen que lo van a hacer para finales de septiembre o principios de octubre, pero han estado ya haciendo preventa de acciones para inversionistas acreditados, tipo bancos, inversionistas institucionales, demás. Y ya vendieron casi todas esas acciones que van a ofrecer a ese precio de valuación. O sea, ya están literal a ese precio. O sea, ya no es como que están viendo si ese precio está bien o no. Ya literalmente tienen compromisos de instituciones y de bancos ya listos para el precio de 85 mil millones de dólares. Van a usar la mitad de esos ingresos de esta venta de acciones para dar un dividendo especial a todos los tenedores de acciones de Volkswagen. Entonces, eso son 5 mil 300 millones de dólares que van a repartir literal como dividendos a los accionistas de Volkswagen común. Gracias por participar. Y los otros 5 mil 300 millones que van a recaudar lo van a usar para inversión en la electrificación de los coches de Porsche. O sea, van a empezar a crear nuevos modelos de coches eléctricos dentro de Porsche. Y, o sea, todo esto es para gastos en cambios de sus plantas de producción, en inversión en nueva tecnología de baterías y demás. O sea, también dijeron que Chance van a hacer una oferta de acciones de una pequeña parte de esto a inversionistas privados. Porque ya tienen comprometido todo esto, pero quieren que todos los superfans de Porsche puedan participar en esta oferta inicial de manera privada. Todavía no anuncian cómo van a hacer eso, pero suena bastante bien. Por último, nada más recordemos que este Volkswagen tuvo un cambio de liderazgo bastante reciente. En junio cambiaron de director general al nuevo director general que se llama Oliver Bloom. Y esto es el por qué este plan de la oferta inicial está volviendo a sonar. Efectivamente, hay muchísimas joyas aquí. Número uno, Porsche como compañía en sí misma. Vamos a empezar desde Volkswagen. Volkswagen ha estado intentando shakier todo lo que tiene. Intentó vender Lamborghini hace unos años. No le salió la jugada, no le estaban pagando lo que ellos estaban buscando. Luego empezó a ver si iban a vender Bugatti. Y ahí fue cuando le cayó Rimac del cielo. Le cae Rimac del cielo. Toda la parte eléctrica la está comprando de un líder tecnológico y agarra a Porsche y le invierte a Rimac. Cuando Porsche le invierte a Rimac, obviamente toda esa tecnología está compartida, etcétera. Pero aún más interesante, pues Mate tiene acciones también de Porsche. Que esto ahorita, Dios bendiga a Mate lo bien que le va a ir. Pero también le dieron Bugatti, porque ahora es Bugatti Rimac. Ya no es nada más Bugatti, o sea, es Bugatti Rimac. Entonces, tienes dentro de la misma empresa, en Porsche, toda la infraestructura de Volkswagen con todo el R&D que existe. Tienes a Mate Rimac detrás de tus coches eléctricos, que detrás de Elon Musk es la garantía. Olvidémonos de todos los demás genios, por más que RJ de Rivian sea un genio y lo que quieras. Mate Rimac es Mate Rimac y ha hecho lo que ha hecho porque es Mate Rimac. Y sabemos lo inteligente que es y hemos tenido el placer de platicar y entender lo inteligente que es. Además de eso, Porsche está perfilándose para Fórmula 1. Además de eso, Porsche también está desarrollando todo lo que es biogasolinas, no sé cómo se dice, biocombustibles, que son literalmente con 0% de emisiones. Es gasolina para tu coche con 0% de emisiones. La cosa es, y lo hemos platicado antes, van a sacar los coches normales y los van a hacer todos eléctricos, simplemente porque es más barato hacer un coche eléctrico y mantener un coche eléctrico, por lo que la tendencia siempre va a donde sea más barato. Pero Porsche en sí es lo mejor que tiene Volkswagen, que es una de las mejores y no mi compañía de coches favorita en el mundo. Es lo que es. Son los mejores ingenieros en el mundo de coches. De lo que vienen de los viejos eléctricos, mi chile es Tesla. Pero lo que es un coche normal que te hace sentir y tiene toda la historia es Volkswagen. Y ahora están desarrollando todo esto. Tienes a Mate Rimac también de tu esquina. Lo que se va a poner interesante es dónde van a pasar los costos de desarrollo, porque antes... Es justo lo que sigue muy turbio y no han anunciado bien cómo va a funcionar, porque no lo quieren ni siquiera anunciar. Es lo que yo quiero decir, porque normalmente antes Volkswagen como entidad podía decirle a Porsche, oye, Porsche se estaba desarrollando los mejores coches por lo que agarraron el chasis de la Panamera y se lo metieron al Audi y se lo dio en un Volkswagen y Porsche. Hasta la Lamborghini. Exacto. O sea, usan un chasis para todos. ¿Quién va a ser el que haga el chasis, el desarrollo del chasis original? Porque obviamente todos van a tener que cargar tantito de ese peso con ellos, ¿no? Pero en realidad... ¿Sabes qué es interesante que pueden generar contratos de exclusividad entre ellos? O sea, porque firma la misma persona en los dos lados. ¿Qué importa? Es como si te haga un contrato. Esto nada más son temas legales. Esto es una gran manera de levantar capital para inversión, porque realmente aquí no están dejando Porsche, no están dejando, digamos, el control de Porsche. No están cediendo control de nada. Nada. Porque todavía van a ser dueños del 75% de la empresa. No es como que van a dejar de operar la empresa. Entonces, es una gran estrategia si quieren recaudar fondos y generar ese ingreso específico con ese reconocimiento de marca que tiene Porsche. Porque si hicieran un IPO de Lamborghini, ¿tú entrarías? No. Es justo eso. Por algo no lo han hecho. Pero de Porsche, cualquier persona está dispuesta a hacerlo porque sabes el nivel de marca, el nivel de los mismos ingenieros dentro de Porsche y lo que ha significado para Volkswagen. Es que sí. Han sido literal el profit puppy. O sea, son los que más utilidad les ha generado a Porsche en los últimos 30 años. Sí, 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 sí. No, es literalmente otro nivel de compañía. Y de nuevo, Porsche es el bebé. Porsche es la joya de la corona en ese lado del crear coches. Y si vas a invertir en una compañía de coches que no sea eléctrica, que además tenga también al cabrón más visionario eléctrico detrás de Elon Musk en ella. Así es. Yo creo que Porsche sería donde yo tiraría mi dinero. Y felicidades, Amate Rimac. Un chingo de felicidades, Amate. Porque no me imagino cuánto va a ser con este IPO, pero... No, no me imagino. Pero felicidades, qué rico. No, no, mames. De haberlo visto cuando era el CEO todavía en una compañía ya grande, pero que todavía no tenía todo lo que tiene en el día de hoy. Tenía apenas, ¿qué? Como 80 empleados cuando lo conocimos, ¿no? No, 200, güey. ¿Ya tenía 200? ¿Ya tenía 200 cuando lo conocimos? Era lo que era una locura, porque comparado con Horacio y con Christian von Koenigsegg, ellos tenían 60, 80 empleados. Y Amate ya tenía 200, pero vendiendo partes para los coches y componentes, etc. Y solamente había hecho, creo que cuatro o ocho de sus coches, del concepto uno. Y de verlo de... Rentaron la casa más chiquita y pinche en Palm Beach. Sí, sí, sí. Me acuerdo que fuimos ahí todo el día. Que estuvimos con ellos. Y tenía las bicis eléctricas también. Me acuerdo que estaba increíble. Sí, estuvo súper divertido. Y yo cuando lo conocí, yo cuando conocí a Amate Rimac, como historia personal en ese viaje, la primera vez que lo vi, fue que él vino y me habló y me dijo, oye, ¿puedes venir a ver mi coche? Y yo... Estábamos en la parte de los exóticos, ¿no? Ajá. Y llegó y me dijo, güey, tienes que venir a ver mi coche. Y yo, ¿qué coche tienes, güey? Y me llevó a ver su coche, o nos llevó a todos a ver su coche. El Rimac, sí, fuimos todos a verlo. Y lo empezamos a ver y me empezó a decir todo lo que hacía. Y me acuerdo, lo estaba viendo, y pues está más chavo que yo, Amate. Tiene dos, tres años menos que yo. Y lo estoy viendo y le digo, ok, ¿puedo platicar con tu papá? Porque claramente tiene el apellido de Rimac, que es el coche. Entonces yo decía, ok, ¿puedo platicar con tu papá? Y me dice, ¿para qué? Le digo, ¿quién es el dueño de la marca? Y me dice, yo. Le digo, no mames. ¿Cuántos años tienes? Y me dice, 27. Y le digo, ¿y tú hiciste este coche? Y me dice, sí. Y ahí me perdí. O sea, no mames. No, no. No, te acuerdas cuando nos empezó a contar el tema de los vectores de... O sea, el sistema que creó para cada llanta. O sea, es un sistema inteligente de cómo se llevaron las llantas para que no se patinara el coche. Una cantidad de cosas increíbles que literal desarrolló él mismo. Porque él era el ingeniero que hacía todo. Y de ahí, por cierto, el estándar de mucho de todo lo que es torque vectoring salió de ahí. Entonces, estás hablando... Y es por eso que me mama contar y pensar en esto, que ese es el CEO de Bugatti el día de hoy, güey. Mate, con quien nos íbamos a echar una carrera callejera en Pebble Beach, güey. En la calle. Mate, así que muchas felicidades de Mate. Alguien que ha trabajado toda su vida como maldito loco, como enfermo. Y qué mejor que sea parte de una de las marcas que más nos gusta. Yo creo que a cualquiera que nos gusten los coches, que es Porsche, que sea parte de ella y que tenga el respaldo de Volkswagen y que se la den con su IPO. Estoy muy emocionado por ellos. Así que... Sí. Bien por esos perros, cabrón. Platicamos ahora de otro de mis temas favoritos. California y sus mamadas. ¿De qué mamadas vamos a platicar ahorita en California? ¿Cuál de todas quieres escoger? Es que California haciendo cosas de California, ¿no? Es cuando dices que increíble, o sea, literal. O sea, no vamos a platicar de su falta de alergía en esta ola de calor tan brutal que nos está pegando, ni de las sequías que, por cierto, también tienen solución, ni del problema de vagabundos que también sigue empeorando. No, esta vez vamos a hablar de comida rápida, increíblemente, porque Gavin Newsom, el gobernador de California, anunció que acaba de firmar una propuesta para elevar los salarios mínimos de los empleados en las cadenas de comida rápida hasta 22 dólares por hora. La propuesta se llama Fast Act. Ya llevan tiempo peleando y ahora sí que siendo los líderes en el problema de salario mínimo nacional, el año pasado hicieron el salario mínimo en California de 14 dólares la hora. Todo para empresas con menos de 25 empleados y 15 dólares la hora para empresas con más de 25 empleados. Pero bueno, esta propuesta aplica solo a franquicias de comida rápida que tengan más de 100 ubicaciones mundiales. Entonces, esta propuesta hace, o sea, literal, es lo que te enseña lo que es California, ¿no? Es crear más burocracia. Va a crear un nuevo consejo de comida rápida quienes son los que van a determinar los salarios y beneficios y condiciones de trabajo para cada una de estas franquicias. Ya empezaron, obviamente, las empresas de comida rápida a empujar de vuelta diciendo que solamente los costos van a tener que ser pasados directamente a los consumidores, que no van ellos a asumir esto, que van a subir los precios y van a ser la comida rápida menos accesible para la gente que más lo necesita, bla, bla, bla. Y otros analistas, básicamente lo único que están diciendo es esto lo único que hace es empujar a la industria de comida rápida a ser más automatizada. Van a empezar a eliminar todos estos trabajos que existían porque era más barato eso. Ahora van a empezar a invertir en automatización de todos los procesos que hacen. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no los dos? ¿Por qué no despedir a la gente poco a poco y automatizar poco a poco? Es lo que va a pasar. O sea, al final de los días... O sea, hay... Ahora sí que hay cosas en los dos lados de la moneda. O sea, de un lado, sí, o sea, entiendo el por qué están haciendo esto, porque también, o sea, ayuda, porque los problemas de obesidad en este país vienen de la comida chatarra, que es lo más accesible. Y ahora, con la inflación, literal, la gente, o sea, con la falta de dinero que tiene la gente, lo que más están haciendo es comer comida chatarra. Entonces, el elevar estos precios, o sea, este salario mínimo va a causar que se eleven esos precios y se vuelve chance, se vuelve más accesible comer comida hecha en caso, demás, que puede ser un poco más saludable. Lamentablemente, no creo que vaya a pasar eso. O sea, la gente va a seguir queriendo comer comida chatarra porque al final del día la comida chatarra por algo, o sea, es adictiva, y la gente va a seguir queriendo comer eso, ¿no? Ah, Pepe el Gordo no va a dejar de ir a McDonald's porque le subiste el precio a sus hamburguesas y en vez va a ir a comer una ensalada a otro lado. Toda la comida está cara. Ahora le estás pasando a la gente que puede salirse más con, tal vez, subir los precios menos, le estás inyectando directamente un costo elevado a las venas para que el precio en la comida básica, si ya se fue a la verga, ahora también el de la comida rápida. Es que, pero también del otro lado de la moneda, tienes que ver que en California, o sea, literal, el salario de 15 dólares la hora no es suficiente para subsistir solo. O sea, no puedes vivir solo en ningún estudio. O sea, para subsistir solo no se puede. Entonces, por algo este incremento tiene sentido, pero al final del día, los negocios, o sea, existen para hacer negocio, no para estar, o sea, soportando la comunidad ni para nada, o sea, ni la sociedad ni nada. O sea, ellos dicen, ok, ¿cuál es el salario mínimo? Eso es lo que voy a pagar y me da igual. Entonces, entiendo la razón por la que viene Gavin Newsom a decir es que necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores y esto es algo que tenemos que cambiar y también probablemente va a ayudar en la obesidad, pero el problema es que ninguna de estas acciones va a realmente solucionar ninguno de estos problemas, porque ese costo inmediatamente se lo pasa al consumidor, se vuelve más caro, se vuelve menos accesible para la misma gente que está trabajando en eso. O sea, es un ciclo vicioso que no tiene fin. Vamos rápido un poco para regresar atrás en las políticas de California. El salario mínimo en California subió hace un par de años. Sí. ¿El costo de vida de California ha subido un chingo en los últimos años? No podemos ver una relación directa a todo lo que comprabas en un restaurante y el costo del mismo ahora por el simple hecho que tienes que pagar más a estos empleados. Acabamos de platicar solamente de inflación sin parar, por no sé cuánto tiempo. Sí. Esto estás describiendo en California una espiral de inflación que no se detiene, porque es correcto. Estoy de acuerdo contigo. O sea, quiero que sepas, no me molesta ni soy de esas personas que dicen no le deberías subir el salario mínimo. No, pero el problema es ya en California no te alcanza para vivir normal y subir el precio de la comida rápida no va a hacer que a esas personas les vaya a alcanzar. Lo único que está haciendo es esa espiral de precios simplemente va a subir con todo lo demás. A ver, para las empresas de comida rápida no debería afectarles tanto. O sea, varios analistas salieron a decirme, ¿sabes qué? En Dinamarca, por ejemplo, donde McDonald's opera, ganan 22 dólares la hora todos sus empleados y tienen beneficios mucho mayores a los que tiene el resto de Estados Unidos. Y entonces dicen, oye, si tus precios por comida es lo mismo en Dinamarca que en Estados Unidos, ¿por qué los empleados allá son tratados mucho mejor por las leyes del país? ¿Me entiendes? El problema de aquí es que el resto de Estados Unidos hay salario mínimo de 7 dólares con 25 centavos. ¿A quién en Texas? Es lo que es en Texas. Exacto. Donde dices, ok, ¿por qué vamos a subir los precios? O sea, vamos a mantener el precio de Texas, por ejemplo, de McDonald's, al mismo de California, cuando en California me cuesta más operar. Y es por país donde toman regulación. O sea, le estás diciendo a McDonald's, pues, ¿sabes qué? Ni modo, te va a costar más operar en California, pero tienes que mantener los mismos precios. No van a poder. Es imposible. A ver, a ver, a ver. O sea, no es la manera en la que funciona. No tenemos que ser genios, no tenemos que hacer absolutamente nada en este momento, simplemente más que regresar un par de meses atrás, que cuando empezamos Emprendeduros dijimos, pongan atención porque van a prender un chingo. Y ahí te va. No exactamente esto que estamos viendo en estos momentos, causa A, inflación que no se detiene, ¿no? En todos lados. B, que las empresas cuando ven una excusa para subirle el precio a algo, le van a subir el precio a esa cosa. Y no les importa si está afectando, sí o no. Por lo que la actividad predatoria de negocio en Estados Unidos haciendo esto, lo único que genera es un resultado negativo, que seguimos viendo. Fue literalmente la tirada de los chips y de que todavía falta ni la mamá. Lo siguen diciendo, la narrativa sigue siendo que eso es un problema. Cuando ya no es cierto. Ya no es cierto. Ya todavía siguen hablando. Ahorita Lagarde estaba hablando de las cadenas de suministro y eso es lo que crea inflación y no sé qué. No, China no te está vendiendo cosas, hija. Eso es lo que te está generando inflación, no las cadenas de suministro. Ya todos nos volteamos y tenemos nuevos negocios. El pedo es que ahora ustedes, los gobernantes, están cambiando las relaciones entre todos nuestros países y negocios y ahora tenemos que hacer cosas diferentes para hacer dinero. No estás vendiendo otra idea. Lo que estamos viendo aquí es simplemente, otra vez, Gavin Newsom intentando decirle a todo el mundo, por favor, voten por mí, porque me importa la gente, aunque a fin de cuentas lo que va a pasar es que todos se van a ir a la verga con esto que estoy cambiando. Es literalmente a lo que se dedica Gavin Newsom. Bueno, entiendo la base del por qué quiere hacer esto. O sea, sí se necesita mejorar los beneficios y la forma en la que trabaja la gente y sobre todo en los trabajos de empresas de comida rápida. O sea, porque esto no es atacar a los negocios pequeños. Esto es literalmente decirle a una empresa que genera cientos de millones de dólares al año en utilidades, olvídate de ingresos, decirles, hey, ¿sabes qué? ¿Por qué no tratas a tus empleados un poco mejor? Dale los beneficios que debería de recibir en cualquier otro país. Los mismos beneficios que les das en tu operación en Dinamarca. ¿Por qué no lo haces aquí? ¿Me entiendes? Eso es lo que le estás diciendo. Ese es el stance que está tomando Gavin Newsom. El problema es que lo está haciendo de manera incorrecta. Estás creando más burocracia, un nuevo departamento en el gobierno de California donde es más ineficiente, generas más deuda y más déficit al mismo estado, cuando realmente esta ley que estás generando no va a cambiar absolutamente nada. O sea, entiendo el por qué lo quiere hacer, pero cuando estos problemas son a nivel federal, ahí es donde tienen que cambiar. Y sabemos que a nivel federal, simplemente el lobby, o sea, los lobbying de comida rápida en Washington no van a dejar que esto cambie nunca. No, por supuesto, es un cambio estúpido, es simplemente un voten por mí, por favor, vean qué bueno soy. Vean cómo me importan los pobres. Ahora hay tantos en la calle que me importan tanto que los veo diario. No, o sea, es literalmente, eso se dedica Gaby Newsom. Así que vaya a chingar a su madre. Y cerremos con el experimento del Salvador con Bitcoin. Rod, después de un año y que el Salvador hizo Bitcoin, su moneda oficial del país, danos los resultados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el análisis? Sí, justamente esta semana se cumplió el año de cuando el Salvador y su presidente Nayib Bukele lanzaron el experimento más agresivo en la historia de cripto cuando legalizaron Bitcoin como moneda legal. Nayib obviamente buscaba empujar esta idea para una nueva sociedad libre de la banca tradicional, con ideas hasta de crear una ciudad de Bitcoin, pero lamentablemente no ha sido lo que se esperaba. O sea, obviamente cuando empezó todo el mundo, nosotros mismos le aplaudíamos, decíamos, oye, qué gran movida. Y todavía sigo, o sea, respaldando eso. Ha sido una gran movida. Este experimento tenía que pasar. Y esto, o sea, tristemente, la manera en la que se ha desarrollado no ha sido la ideal por muchos, digamos, elementos externos que le están afectando directamente, pero no es tampoco culpa de Nayib Bukele que haya venido el invierno de cripto, ¿no? O sea, no podemos atribuir el fracaso de este experimento hasta ahora a Nayib Bukele. O sea, literalmente podemos ver, pues, ¿sabes qué? Ya era la pandemia, ya, ya, o sea, cuando lo hicieron ya había pasado la pandemia. O sea, hay muchas cosas que no es como que podemos atribuirle el fracaso a muchas otras cosas que han pasado. Sin embargo, la manera en la que lo hizo, y esto es en lo que me quiero enfocar, en la manera en la que quiso implementar Bitcoin como realmente la moneda de transacciones en El Salvador no ha sido la correcta. O sea, no podemos aplaudir básicamente ciegamente así que era un experimento cuando realmente la ejecución ha sido incorrecta. O sea, el gobierno gastó hasta 100 millones de dólares de dinero público en Bitcoin y ha continuado comprando los dips hasta este último pasado junio. Compró un millón y medio de dólares en Bitcoin, pero obviamente esta caída ha causado que han perdido hasta 50% de sus inversiones totales. El mismo director del Banco Central del Salvador, que se llama Carlos Acevedo, dice que nadie está hablando ya de Bitcoin en el país. parece que como si se hubiera olvidado por completo este experimento. O sea, esto lo vemos porque claramente El Salvador está entrando a una recesión importante. Le está pegando a El Salvador de manera particular con su deuda externa creciendo porque su economía se está alentando y parece no ver la luz al final del túnel porque claramente siguen siendo dependientes de muchos países externos. Su estrategia de usabilidad como tal es la que para mi gusto fue la incorrecta porque usó más de 30 millones de dólares de los 100 millones de dólares invertidos en Bitcoin en darles a sus ciudadanos Bitcoin gratis al bajar el app Chivo. Lo triste es que esa estrategia de generación de usuarios fue, o sea, para adoptar masiva, o sea, por eso es decir, te regalo Bitcoin la mitad. La mitad del país sí bajó el app para recibir su Bitcoin gratis pero 20% de ellos ni siquiera usaron el Bitcoin y 60% nunca lo volvieron a usar una vez que se gastaron ese dinero de Bitcoin. Nunca más volvieron a usar el app. O sea, hay un pequeño grupo de usuarios que sigue usando Chivo pero son la gente joven con conocimiento de cripto que ya tenían cuentas bancarias y todo y ese no era el objetivo. El objetivo era llegar a la gente no bancarizada. Es poder estar captando a esta gente y poder llegar a esa población que no estaba bancarizada que increíblemente es cerca del 70% en El Salvador. Entonces, claramente, ahora se le está complicando todavía más porque están buscando un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 1.300 millones de dólares pero el fondo no está listo para darles una línea de crédito sabiendo que muy probablemente esos fondos se gastan a discreción del país. Y claramente, el Fondo Monetario Internacional dice no quiero que uses estos fondos para gastarte en crédito porque literal va en contra de lo que ellos representan. Entonces, es literal como de no. O sea, están poniéndole ciertas trabas para hacerlo y aparte, o sea, la ciudad de Bitcoin que tanto estaba aludiendo a esto lo vamos a hacer junto al volcán y todo eso, no se ha materializado ni tantito. O sea, no ha ni empezado esa construcción de la ciudad. ¿Cómo, güey? No mames. Ha sido un bear market. Te dicen que construyas, oye, vale una décima parte. Exacto. Cuando vale menos de la mitad de lo que invertiste, pues está difícil. Y justamente esa ciudad se iba a fondear con los bonos denominados en Bitcoin, ¿no? Pero también han seguido retrasando esos bonos, esa cotización de bonos múltiples veces porque simplemente no saben cómo hacerlo, no quieren tomar ese riesgo de emitir esos bonos ahorita a cierto precio y luego que les salga más caro cuando no tienen fondos para poder seguir comprando Bitcoin. O sea, realmente es un experimento, como decía, que se tenía que hacer, que para Crypto fue un gran paso. O sea, todo el mundo se lo aplaudía, nosotros mismos se lo aplaudimos. Tristemente, las circunstancias se desarrollaron de manera negativa para ellos, pero sigue siendo un experimento que tenía que pasar. O sea, alguien lo tenía que tomar y tristemente el riesgo lo tomó él y no le salió la apuesta como quería, pero pues, ni modo. ¿Tú cómo harías esto? ¿Cuál sería el ajuste que tocarías para que esto funcionara? Honestamente, yo sí me enfocaría en seguir promoviendo la bancarización de la gente que no quiere. El problema que vemos no nada más en El Salvador, en toda Latinoamérica, es la gente que no quiere bancarizarse. ¿Y por qué no se quieren bancarizar? Porque si yo recibo dinero en efectivo, no tengo que reportárselo al fisco. La gente no tiene la cultura de pagar impuestos correctamente en toda Latinoamérica y eso es un problema gigante porque vemos acciones como Hacienda en México literalmente toma acciones súper agresivas para poder recaudar más impuestos y poder soportar digamos la operabilidad del gobierno en México, pero al final del día son acciones que tienen que tomar por la falta de cultura de paga de impuestos. O sea, en México tienes que declarar impuestos de manera mensual. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? en ningún lado. No, y es una patada en los huevos ni me diga así. Bueno, ¿qué te digo a ti? Sí, exacto. Es increíble que tenemos que tener ese nivel de transparencia con el gobierno cuando lo que pasa es que el gobierno no confía en sus ciudadanos. A diferencia de lo que es en Estados Unidos, por ejemplo, que bueno, ahorita con ese nuevo paquete de 87 mil millones de dólares para fondear el IRS, vamos a ver qué tal nos va, pero al fin del día la cultura de paga de impuestos es muy nula en Latinoamérica y por ende la gente no quiere bancarizarse. Entonces, mi objetivo, si yo estuviera ahora sí que en la posición de Nayib, diría, ¿sabes qué? Tenemos que seguir empujando Chivo, o sea, tenemos que seguir buscando la manera en la que vamos a poder transaccionar en una app para poder contabilizar todas las transacciones. El problema es que no puedes seguir regalando Bitcoin y no vas a, ahora sí que, no vas a convencer a alguien de entrar en Bitcoin o que descargue tu app porque sí, o sea, ¿cómo los vas a convencer? Algo tiene que hacerse, o sea, si es como un requisito para votar o algo así que digas, alguno de los derechos que tienes, así como en México tienes el INE, la tarjeta, o sea, tu cédula de identificación y si no tienes esa cédula de identificación literal no puedes hacer nada en el país. Entonces, si algo aplican parecido a, ¿sabes qué? Tienes que tener tu cartera activa, tienes que hacer esto, es la única manera en la que puedes incentivar este tipo de cosas o que si vas a regalar Bitcoin que sea a base de cierto tipo de uso del app, no nada más porque la descargaste. Es como, ¿sabes qué? Si transaccionaste tantas veces te vamos a compensar con tanto o te vamos a regresar a esto, te vamos a reducir tus impuestos o algo. pero es un problema serio porque tienen que seguir buscando maneras de incrementar su flujo de Bitcoin en el país y no está pasando. Yo lo que haría si fuera este Nayib y obviamente él sabe más pero yo creo es la primera vez que se hace algo así y se tiene que intentar de todas formas y se va a fallar y habrá cosas que vas a editar y de nuevo no es una falla hasta que te rindes, ¿no? Lo que vas a ajustar y editar. Yo creo que el error más grande que todos cometemos y hemos cometido a lo largo de la existencia de Bitcoin es querer intentarlo exactamente como lo usó Nayib en El Salvador. Yo creo que lo más inteligente porque Bitcoin viene a sustituir oro. ¿Estás de acuerdo? Es el oro digital, güey. Y todavía más allá del oro digital es limitado. No hay más de 21 millones de monedas, ya se perdieron 5, no hay más de 16 millones de monedas, faltan 2 millones por minar, no hay más de 14 millones de monedas circulando. Es un bien finito donde puedes guardar todo el valor que quieras. El error del Salvador es cómo lo usa. Si yo soy Nayib Bukele, compro 100 millones de dólares en Bitcoin y digamos que eso me da por decirlo fácil, 100 Bitcoins. Ahora, tengo 100 Bitcoins. Esos los voy a usar como mis reservas de oro y yo voy a emitir mi cripto digital en contra de esta cantidad finita de Bitcoins que existe y voy a crear una relación con ella. En vez de estar regalando Bitcoin y realmente descapitalizándote. exactamente y ahí lo que haces tienes tu reserva. La gente está tradeando en tu moneda que es literalmente lo mismo que cualquier otra moneda en contra. Es más, la tuya está pegada en algo que literalmente tiene valor en contra del dólar que no tiene nada detrás de. Ponte tú, por ejemplo. Con eso, la gente podría también transaccionar diario con una unidad mucho más baja de valor y lo que yo haría es pondría un valor de mis reservas a donde voy a hacer mi IPO básicamente de mi dinero. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si estoy comprando Bitcoin a 60 mil dólares, a 40 mil dólares, solamente voy a sacar dinero como si mi asset valiera 10 mil dólares hoy. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque cuando Bitcoin suba y el valor de mis reservas suban, hay mucho más juego para todo lo que puedo hacer con ellas comparado con el piso que habría. Porque el piso, ¿cuántas veces vas a bajar de 10 mil dólares? ¿Quién sabe? Exactamente. Ese es el problema. El problema es que Bitcoin sigue en su infancia como lo queramos ver. Aunque ya lleva más de 10 años, sigue siendo una novedad donde la volatilidad en ese mercado sigue siendo gigantesca. Y lo último que quieres es que tu moneda sea tan volátil. No, pero es a lo que voy. Haces tu hedging con un número muy bajo del que entras y de ahí te vas para arriba. Y por eso no lo tocas, no lo haces uno a uno por bitcoins y monedas. Es lo que cambias. El hecho de que Bitcoin debería de ser usado como una reserva de valor nacional y el hecho de que tu dinero debería de salir de esa reserva que lo hace limitado y que lo hace subir de precio a través del tiempo por lo que tus reservas a través del tiempo como lo ha hecho el oro ha mantenido su valor ahí mismo. Y ese es el problema de cómo todos estamos intentando usar Bitcoin y también es el problema de que todos los Bitcoin Maxis sean imbéciles y no quieran escuchar nada de otras cadenas y otros criptos y solamente maximalistas. No, porque el sistema necesita ser colocado apropiadamente en cada una de estas regiones para poder existir como debe de. No hicieron Bitcoin para que lo usaras como un dólar uno a uno, pero sí lo hicieron para sustituir el puto oro que es literalmente una joda manipulado hasta el culo. Nadie sabe exactamente cuánto hay. No tenemos ni siquiera recibos ni nada. No sabemos nada de él, pero en Bitcoin te está dando la base de tu dinero transparente tal cual colocada ahí y todo el mundo sabe lo que hay. Se acabó. Lo haría perfectamente. Es literalmente la forma y esto es igual es mi chaqueta mental porque lo he pensado varias veces. Esta es la forma correcta de crear el dinero con un asset que tiene un valor limitado, o sea, un valor que no puedes crear más y pegarlo a eso. Ya lo hemos hecho mil veces y ha funcionado. El hecho que lo despegamos de los assets del oro, por ejemplo, es cuando no funciona y ahorita estamos viendo la tendencia. Del otro lado, este Putin con este otro perro con Xi agarrando todas las reservas de oro de todo ese bloque y diciendo, güey, vamos a empezar a tradear basado en niveles, en valores de oro y eso es lo que vamos a alocar a cada moneda. Y el primer problema que tuvo Rusia juntando su moneda con el oro, ¿cuál fue? Que subió un chingo y que ahora tiene que empezar a comprar otras divisas porque su moneda subió muy rápido y es por cómo lo están usando, no están mandando oro, están literalmente agarrando ese valor y ejerciendo. Respaldando. No, entiendo ese concepto. Tiene sentido siempre y cuando, o sea, el problema de eso es que se encontraría en el mismo problema que se encontró, digamos, Estados Unidos cuando dejaron el estándar de oro. Es correcto. Que el crecimiento de tu propia moneda digital que estás teniendo está limitado a tus tenencias de Bitcoin. Entonces, estás limitado a eso y el problema es que El Salvador no tiene fondos, digamos, ilimitados porque sí siguen siendo una economía relativamente pequeña, digamos, en el ámbito mundial. Entonces, eso se vuelve un problema serio cuando estás limitando el nivel de crecimiento que puedes llegar a tener. El problema es, o sea, pero para hacerlo viable, sí tiene que, o sea, sí tiene sentido que pongan eso como reservas, como ahí está. Y además sube de valor a través del tiempo. Totalmente. como cualquier moneda, ¿no? O sea, bueno, como cualquier acción, digamos. Sí, o como el oro a través del tiempo, a través de la historia se devaluó a todo el dinero y el oro sigue subiendo. Bitcoin literalmente se dedica a hacer lo mismito, nada más más eficientemente. Por lo que yo creo que sí, y échame una llamada, Ana, y luego platicamos de un par de NFT's, no es cierto. Pero en serio, creo que así funcionaría y el hecho de que muchos maxis de Bitcoin tienen los ojos tan cerrados a otras cadenas y a lo que puede ser con ella es lo que cierra todo y es lo que hemos platicado siempre. El futuro va a tener un millón de monedas diferentes que van a vivir en el mismo entorno, no importa cómo lo veamos. Así es. En lo que llamemos el sistema bancario mundial en ese entonces, va a ser eso. Puede ser tu browser, puede ser como sea que funcione, pero va a ser todo en uno. Entonces, entonces, si sabes que a eso va, ¿por qué no meterte directamente de clavado cuando ya lo tienes? Ya lo tienes 99% hecho. Nada más está mal estructurado lo que hizo. Literalmente, y entiendo, porque también puedes omitir deuda en contra de tus reservas. Nadie está diciendo que tienes que limitar tu crecimiento, güey. Y eso obviamente puede causar burbujas y que no, pero sí puedes generar valor de tener una reserva, de esa reserva sacas tu dinero que está pegada a, y también puedes ejercer deuda a través de eso sanamente. Esa es la manera de estructurarlo y es por eso que los maxis, cerrando los ojos a otras cadenas y aparte, ¿qué tan fácil haría todos los pagos con otras cosas en vez de Bitcoin? Porque Bitcoin es una patada en los huevos. Sin duda. O sea, sí, la viabilidad de las transacciones, todo eso, o sea, más que entendido. Y creo que, o sea, fue un experimento como dijimos, se tenía que hacer. Qué bueno que lo hicieron. Sí. O sea, es hora de empezar a editarlo, a ver prueba y error, o sea, porque al final del día nunca antes se había hecho. Es como sigue, continúa tu camino, no te rindas, porque al final del día la gente, o sea, y los gobiernos mundiales, por eso están apostando en contra de ti, para que no se pueda hacer esto. Entonces, hay que ver la manera en la que sí se puede hacer e intentarlo de nuevo. Exactamente. Y la razón es justamente lo que acabas de decir, porque los gobiernos ya son dueños del oro. Los gobiernos no son dueños de todo el Bitcoin. Tristemente, muchos de nosotros lo tenemos. Y es por eso que no quieren que esto pase. Esa es la carta que les quitas todo el poder ya de ahí, porque no te pueden decir que tenemos tanto dinero a escondidas cuando lo puedes ver. Transparencia es el nombre del juego. Y operabilidad diaria es el nombre de la adopción. Es cómo vas a llegar a ello. Y es esto, un parte de poder llegar al éxito con ello es crear un sistema financiero que está basado en este bien que puedes crear otras cosas atachadas a ese bien limitado y también puedes generar deuda del mismo en una manera eficiente y saludable para tu economía y para ver toda tu economía crecer. Es un conjunto de todo. Y además, si de verdad puedes crear tú, y estos son los beneficios de todo lo que es Web3, es que literalmente si tengo dinero ilimitado no sabes lo que podríamos hacer, ¿no? Pero imagínate, sacas tu chain como en El Salvador y además de eso también puedes incorporar todos los negocios en ese chain para que den beneficios y todo eso como lo son los NFT si lo quieres ver así. Que las tarjetas de Starbucks te la den en la misma cadena, que te la manden a tu cartera donde tienes tu Bit Salvador y con eso puedes usar todo y se vuelve algo literalmente invisible. Algo que la gente puede transaccionar eficientemente y otro nivel. El problema creo que tienes la adopción, o sea, que la gente no está dispuesta a cambiar la manera en la que transaccionan comúnmente y que no están dispuestas a ver los beneficios que puede traer esto porque claramente hay beneficios pero la gente no está dispuesta y eso lo vimos a partir de este año como la gente vio el dinero gratis y dijo, va, la bajo, me lo gasto y listo, no lo vuelvo a usar nunca más. Y ese es un problema serio que vas a tener siempre este problema de la adopción de esa gente. Entonces, el problema número uno que tiene que resolver Nayib es la educación de su gente. Esto solamente tienes un costo que lo pones fijo por unos años ahí y es simplemente a todas las cadenas que se suben. Imagínate que Starbucks se sube a tu moneda, que todas las cadenas de Starbucks, todas las cadenas de McDonald's, todas estas. Y lo que haces es, todo el mundo va a poder ir a comprar a todos estos lugares con un standing discount, con un descuento que está abierto todo el tiempo por dos años. Quieres pagar en efectivo, te cuesta más, brother. Quieres usar este pedo, te cuesta 5% menos cada que lo vayas a usar. Y con eso, tú mismo financias esa adopción como si fuera un gasto de publicidad. Y vámonos, güey. Y lo puedes hacer, es un bono de impuestos, o sea, es una reducción de impuestos, o es algo así que le puedes ofrecer a las empresas. Es decir, si tomas esto, te damos esto en retribución de impuestos. Y ahí estás, güey. O sea, adopción, adopción el problema es porque no hay incentivo. ¿Cuál es el incentivo de que tenga que agarrar este maldito bien y usarlo? Y ese es el problema grande que tiene El Salvador. Si me das la cadena con los descuentos y me dices, güey, si vas a pagar con esto, que es literalmente igual que tu cash, te va a salir todo más barato, a la tercera vez que vaya a pagar y que me recuerden lo pendejo que soy y que me está costando más, voy a bajar el agua y te lo juro por mi vida. A menos de que realmente estés usando efectivo por alguna razón, por comportamiento ilícito y demás. Eso ya es otra cosa. Por crear sequías, como lo hemos hecho nosotros. Pero en fin, este es un buen punto para cerrarlo. ¿Algo más que quieras agregar al tema? ¿Algo que me haya saltado? Nada más. Creo que es suficiente. Nada más. O sea, nuestro resumen en esto es no te rindas. Continúa. Efectivamente, por favor, Ney Bukele, no dejes esto tal cual. Sigue para adelante y obviamente también tengamos en mente que adopción es importante y que tienes que crear diferentes puntos de adopción y diferentes puntos de manejo de los mismos bienes que acabas de comprar para poder tener algo que es un ecosistema circulante, vibrante y que puede existir más allá de solamente el mismo. Porque es como se debería de usar, no como la moneda, sino como el, sino como el, el, el mero, mero, el centrito de todo lo que pasa alrededor de, como el sol en nuestro sistema solar. Gracias a todos por escucharnos, mis queridísimos emprendeduros. Nos vamos a ver en el próximo. Somos el gran Sergio Chávez detrás de los teclados, el fenomenal Rodrigo Navarro y el grandísimo Alejandro Salomón. Nos vemos en la próxima. Gracias por su tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!